Bienvenidos y bienvenidas a todos. Las áreas temáticas principales de la carrera están puestas en lo que son la enseñanza de lenguajes de programación, de desarrollo con diferentes herramientas y para diferentes plataformas, entender aspectos puntuales de, por ejemplo, networking o cómo se hace un videojuego en red, o de programación gráfica para poder eventualmente meterse en la creación de un propio motor, con muchos más años de experiencia, por supuesto, inteligencia artificial, bases de datos, temas que están obviamente relacionados con videojuegos hoy en día y que cada vez se requieren más especialistas en esas materias. Dicho esto, un aspecto muy importante de esta carrera es el tema de esta formación integral, el trabajo interdisciplinario que se realiza con estudiantes que están realizando otras carreras que se dictan acá en el instituto, que se fomenta que uno tenga un portfolio para decir, bueno, mira, entra acá a Steam, a Google Play, a este sitio, yo tengo ya estos juegos publicados.